...que va a buscar el primero de siete minutos, se va a adelantar el seleccionado Marcelo Bielsa, que va a buscar el primero de siete minutos que recorremos de esta primera parte, Uruguay y Bolivia con la victoria de Uruguay, casi que se asegura meterse entre los ocho mejores de esta Copa América. Se va a adelantar para pegarle de la cruz, atención con esto, va a dar cruz al centro hacia el área, va a pasar lado, llega Ronald, el cabezazo adentro, está, 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 ¡está! ¡Gol! Uruguay, Uruguay, Facundo, Pelistre, apareció dentro del área, Ronald Arauja, tiró el centro de cabeza hacia adentro y apareció Ronald, no la pudo cabecear tampoco Darwin, pero Pelistre apareció para conectarla a la red, un cabezazo y a la red, Uruguay marca el primero, marca el primero, la defetada de luchar, señora, la selección de Marcelo Bielsa, encamina pasaje hasta meterse en los cuartos de final, la selección de Marcelo, que se hace grande aquí en Estados Unidos, Créanme, las Torres Gemelas se derrumban, devoción por la selección, son más de 30.000 almas que festejan aquí en Estados Unidos, que Uruguay le está ganando Bolivia 1 a 0, Facundo, Pelistre, el pibe de oro, el pibe de oro para la selección. Otro golazo de encuentro, Bart, tu punto de encuentro. Hay una regla en el fútbol que no está escrita, pero dice que dos cabezazos en el área son gol, bueno, la ley no escrita, ahora se marca a fuego para abrir el juego en 7 minutos, Uruguay consigue el gol de la tranquilidad, abre el score con un buen cabezazo bajándola de Rona de Araujo y empujándola con el oportunismo de Pelistre, Uruguay ya le está ganando a Bolivia 1 a 0. Y bueno, Uruguay los primeros minutos estaba presionando, presionando muy arriba y era superior, la verdad era superior a esta Bolivia muy débil, que encuentra un gol quizás de la manera que menos pensábamos, una pelota quieta con un muy buen cabezazo de Araujo que se eleva muy bien, metiéndola hacia adentro, no llegaba en primera instancia Matías Olivera, pero llega por el segundo palo Pelistre con un cabezazo que pone el 1 a 0 de Uruguay y con una clasificación casi ya declarada para los cuartos de final. Comenzaron dos ritmos diferentes a sonar ahí en el estadio de Nueva Jersey, la sifonía de tambores celestes comenzó a resonar y comenzó también a padecerse y a sentirse el lamento boliviano. Estás escuchando, no vale chumpear, relata, Gonzalo Fasarilo, comentan, Gonzalo Lima, Rodrigo Fasarilo y el negro Alberto Villarida. ¡Gol! 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 jugada de Uruguay, espectacular contragolpe una jugada vertical de esas que nos tiene acostumbrado el equipo de Bielsa muy bien Uruguay, los primeros 20 minutos 2 a 0. La evolución de Darwin tres situaciones primero de cabeza casi después la etapa Vizcarra y la tercera la vencida, golazo tras asistencia a dar agujo comienza a cerrar el partido Uruguay que le está ganando a Bolivia 2 a 0 Estás escuchando, no vale chumbear relata con Salo Fasanilo comentar Gonzalo Lima Rodrigo Fasanilo y el negro Alberto Villaneda 48 mil espectadores, mirá, aguantaba el pase de la cruz, está a la aguja y está ¡Gol! Uruguay, otra vez a la aguja, otra vez de la cruz a la asistencia apareció Maxi a la aguja que picó en carrera, la hizo notable picando al vacío la cambió de frente y marca el tercero de la selección, marca el tercero de la sereste, placer puro ver este equipo, placer puro ver este equipo soleste que juega al tiki-taka, un pase notable de la cruz y picó al vacío notable Maxi a la aguja que se acostumbra a marcar goles que lindo ver a la selección jugar así que lindo ver jugar a este equipo ofensivamente Uruguay marca el tercero, despliega fútbol, despliega jerarquía despliega muchísimo pero muchísimo fútbol Uruguay el equipo de Marcelo Bielsa se encamina a los cuartos de final tres en el primer partido tres en el segundo díganme si esto no es disfrutable si esto no es otra cosa a mí se me eriza la piel Uruguay 3, sí claro soy celeste, soy Uruguay 3, Bolivia 0 otro golazo de encuentro Bar, tu punto de encuentro no pasaba nada en el juego pero se la dieron al 7 bravo que tiene Uruguay que es Nicolás de la Cruz que ve espacios donde muchos no ven y lo puso en carrera Araujo que está con la pólvora seca para mandarla en la red segundo partido donde convierte el ex Montevideo Wanderx una excelente asistencia de la Cruz que se lleva tres cuartos gol buena definición entre las piernas del arquero de Maximiliano Araujo y Uruguay ahora sí le baja el telón al juego y golea Bolivia 3 a 0 bueno el tercero de Uruguay pero increíble la presión en el medio de la cancha la pelota que roba Nández en el medio de la cancha es la gotita que derrama el vaso para el tercer gol de Uruguay después se vienen dos o tres paredes espectaculares con el pase a de la Cruz y como dice Gonza de la Cruz está encendido le mete un pase espectacular al puntero que tenemos la verdad es impresionante lo que juega y le mete una diagonal increíble donde hace un golazo Uruguay 3 a 0 y bueno ahora se esperan los cambios no espera que venga Suárez ya 3 a 0 creo que todos esperamos el ingreso de Suárez un pase quirúrgico como se dice comúnmente es como enhebrar una agujita con un hilo muy finito los pases que hace de la Cruz con tan precisión con tanta perfección que es disfrutable que se coronen un gol como lo hizo Araujo su rayo lo que dice Rodri como presiona Uruguay el pressing de mitad de campo en tres cuartos lo deja inmóvil a Bolivia sin recursos y ahí fue que se gestó el gol con un quite de medio campo gana Uruguay sobrado 3 a 0 ya se bajó la cortina bueno no va teniendo Valverde la vio por la derecha para Pelística con el cuarto y está 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 gol uruguayo otra vez Uruguay jugando a puro placer a puro tiquitaca apareció para adentro Federico Valverde combinó en ofensiva con Facundo Pelística que apareció como extrema tocó hacia adentro nuevamente el bueno de Facundo Pelística y Valverde que no aparecía quizás muchos pedían algo más y a veces aparece de otra forma el halcón el capitán celeste aparece para marcar el cuarto sí el cuarto de Uruguay un toque sutil al parante diestro del arquero Vizcarra Uruguay marca el cuarto Uruguay le gana 4 a 0 Bolivia placer puro deleite para mis ojos como en los dibujitos usted se acuerda cuando resalta los ojos como estrella bueno mis ojos es pura estrella puro brilla Uruguay marca el cuarto crígame viviendo un sueño la selección jugando así en lo que todos merecíamos Uruguay 4 Bolivia 0 soy celeste soy celeste otro golazo me encuentro a Bar tu punto me encuentro el halcón el modo merengue el modo Real Madrid Federico Valverde no había tenido un gran partido pero maneja toda la transición del juego le da dinámica le da esa zancada larga que es inalcanzable incluso hasta los rivales que van sin pelota al lado de él se la cede a Pelistri Pelistri lee muy bien la jugada tira el centro atrás el centro de la muerte y casi que llevándose la apuesta Valverde la pone contra el palo para que Uruguay pase de ganar a golear ahora en 81 gracias a Valverde Uruguay le está ganando 4 a 0 Bolivia espectacular gol el cuarto gol de Uruguay Valverde hoy venía siendo intrascendente la verdad parecía muy poco en el juego si era concreto estaba siempre bien ordenado pero no lograba hacer el despliegue que nos tiene acostumbrado creo que en la primer jugada que tiene Valverde con ese despliegue característico que nos tiene acostumbrado cuando vemos los partidos de Champions de la Liga ese recorrido espectacular que tiene aceleró la Alcón incansable inalcansable para los bolivianos que logra marcar el cuarto gol y como decís vos Gonzá espectacular ver a Uruguay jugando así bueno señores si teníamos la cortina baja ahora la tenemos en el su suelo este partido brillante definición no aparecía Valverde en el partido pero tuvo su sello con ese ida y vuelta con Pelistri que le ponen un broche de oro al partido ojo que faltan menos de 10 minutos y se puede venir alguna sorpresa más al que le gusta la timba puede venir un 5 de oro en Nueva Jersey atrás de Viña atrás de Rascaeta atrás de De La Cruz porque todo Flamengo ya se ve campeón de América lo dicen en Río de Janeiro ¡Aguantame el centro! ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo apareció el quinto en un muy buen centro de Rascaeta apareció Rodrigo Ventanco para conectar de cabeza y marcar el quinto decíamos lotería si queriera Uruguay marca el 5 de oro marca el quinto frente a Bolivia pone la lotería Uruguay 5 Bolivia 0 deleite puro pero por favor ¿cuánto Uruguay cuánto queríamos cuánto deseábamos cuánto lo pedíamos ver a la selección jugar así? si tenemos jugador si tenemos protagonista si tenemos hombre para hacer otra cosa ¿por qué? tener que ser de antaño y jugar a defender acá se juega a ofender y Uruguay tiene que bastrar la superioridad y hoy lo hizo y hoy lo hace este equipo este equipo marca el quinto Ventanco de cabeza marca el quinto para Uruguay Uruguay 5 Bolivia 0 Rodrigo Carajo otro golazo otro golazo de encuentro tu punto de encuentro y recién ingresado como se estrena en el juego Rodrigo Bentancourt la mandó a la red el neolvético formado en el club artesano de Nueva Alvesia para el mundo un volante exquisito que Uruguay se da al lujo teniendo tanta caridad de tenerlo en el banco pero no quiere desaprovechar su oportunidad en pocos minutos de cancha marca la lotería ahora Uruguay golea Bolivia pero 5 a 0 el primer puesto Uruguay en el grupo no se lo saca nadie que golazo que centro de la cruz se la pone en la cabeza Rodrigo Rodrigo Bentancourt que mete de gran manera el parietal izquierdo y pone el quinto Uruguay gana de forma categórica 5 a 0 y creo que de los favoritismos y de los partidos es el que más ha influido en el triunfo y ha ganado de forma más categórica bueno señores que decir de primera se dice en el fútbol toca de primera la primera que toca el cocho centro la primera que toca el Rodri gol señores 5 de oro en New Jersey 3 de descuento queda tiempo para la bolilla extra